Unlimited Productions presenta ¡Azum! 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 ¡Suscríbete al canal! Aquí hay algo que no me está gustando. Jengoy se va y producción pone la introducción de Jemboy en vez de poner la introducción del compadre. Así que no sé, productora, tienes que estar despedida por un día, ¿ok? Así que vamos a ver si arreglamos eso para la próxima vez que Jemboy se vaya. Hagan una introducción que salga yo, ¿ok? Así que nada, pero nada, estamos aquí en vivo y a todo color. Señor, óyeme, ayer estaba con Jemboy y Jemboy me había dicho que hoy iba a estar solo en su programa. Y qué cosa, ¿verdad? Que él se va de viaje y me deja aquí, como siempre, dejándome aquí solito y sin hacer nada, en el cajón. Pero nada, yo salí del cajón a coger un poquito de sol aquí en el balconcito de mi casa. Y hoy él me dijo que iba a tener a una gran invitada y esta gran invitada va a estar aquí conmigo hablando esta tarde. Ok, así que nada, antes que nada queremos darle las gracias que esto es una producción de Unlimited Production, una producción única. Aquí, ahí está la información, aquí donde usted puede hacer todo tipo de televisión, radio, video, graduaciones, conciertos, fotografía. Se pueden comunicar con nosotros al 561-850-3725. Además de que pueden escanear el código de barra que está ahora mismo en pantalla y podrán ser dirigidos a nuestro canal de YouTube. Como estamos en YouTube, les invito, damas y caballeros, a que se suscriban y nos regalen un like. Compartan este contenido porque este programa de hoy va a estar buenísimo. Así que nada, sin más preámbulos, esta noche tenemos a una gran invitada. Esta invitada está pasando un frío espeluznante, damas y caballeros, porque mientras acá estamos sufriendo de calor, allá están sufriendo de frío. Así que démosle la bienvenida a nuestra invitada, Jacinta. Hola, 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 ¿cómo estás? ¡Ah! ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, qué aplauso! ¡Qué cantidad de aplausos! ¡Ay, muchas gracias por haberme invitado, compadre! ¡Tanto tiempo sin verte! Mira, acá hay pingüinos de punta, está frío. ¡Y allá cómo está, decime! Oye, Jacinta, oye, estás hermosísima, como siempre. Tú estás como aquellos tiempos de nosotros, ¿te acuerdas? Que en aquellos tiempos uno se ponía bien abrigadito para buscar calorcito en la casa. Así te veo yo, buscándome el calor. Yo necesito el calor, necesito el calor de ahí de Estados Unidos. Llévame, llévame, porque estoy pasando mal acá. Y desde que estoy viuda hace como cuatro o cinco años, yo necesito el calor humano, necesito el calor humano. Así que podés llevarme si querés, llévame, llévame. Mira, no tengo plata, pero vos me pagás el pasaje y no hay ningún problema. No hay problema, no te preocupes que con el seguro social yo resuelvo todo acá, ¿ok? Así que nada, pero nada, vamos a lo que vinimos primero. Oye, por primera vez vamos a entrevistar a Jacinta. Oye, Jacinta, yo sé que tú eres parte de Buen Fin de TV y yo sé que Washington Bobadilla te utiliza demasiado, pero nunca te han sacado a entrevistarte. Yo creo que este es el, yo no sé, tú me corriges aquí, pero yo creo que esta es la primera entrevista que tú haces. Para televisión internacional, ¿cierto o falso? Tenés razón, tenés razón, por fin me lo saqué de arriba. Siempre me tienes que estar mandando. Mira, yo soy la que creó el programa justamente Buen Fin de y siempre me ha tenido bajo la pata. Siempre tengo que hacer lo que él quiera. Nunca, nunca he tenido una entrevista sola y más con vos, Bombón. No me acuerdo que vos estás también ahí, te tiene atado. Siempre está con la mano atrás tuya el Shemboy. ¿Dónde está el Shemboy? Claro, no, es que, es que mira, tú viste que él anoche, bueno, él está ahorita mismo, está viajando al Ecuador. Oye, él mismo, él tiene que estar ya llegando al, bueno, no, no. Hoy él está viajando al Ecuador. Entonces, como él no puede estar haciendo, él sabe, él no puede hacer como yo, que podemos hacer varias cosas a la misma vez. Oye, pues él es de los que dice, no, yo me voy tempranito y compadre, encárgate tú con la producción. Oye, pero estos desgraciados se encargan de hacer lo suyo y se olvidan que gracias a nosotros es que han levantado estas plataformas, ¿me entiendes? Sí, ¿me entiendes? Entonces, ellos salen, dan sus vueltas. Mira, a Washington lo veo en la radio de cada rato, pero nunca veo a Doña Jacinta en la radio. Es un desgraciado también, ese Washington. Claro que sí. Y mire, mira a Jim Boy, en Ecuador. No, eso no es justo. Y no te llevó. Bueno, quiero que, no, es un desgraciado desde la A a la Z ese Jim Boy. Mira, primero que nada, queremos darle unas felicitaciones porque sé que este sábado están celebrando el aniversario los de Aquisito Nomás TV. De verdad que muchas felicidades. Pero eso no quita, eso no quita que hayan invitado al inepto de Jim Boy y a mí me hayan dejado aquí, ¿ok? Eso no quita nada. La verdad que se nota tremendo el amor que tiene por él. Le está diciendo todo. Inepto es lo mínimo que le está diciendo. No, no. Yo te voy a decir una cosa. Ojalá, ojalá a él lo despidan de un límite. Lo que pasa es que como él es el dueño, pues a él no lo votan, ¿me entiendes? Pero si yo fuera el dueño, yo lo hubiera votado hace rato. Pues estás bravo, compadre. No, no, no. Bastante rebelde estás. Rebelde, güey. Y es más, voy a hacer algo, voy a hacer un llamado a todos esos patrocinadores y auspiciadores. Si más adelante quieren que yo llegue a Ecuador, comuníquense conmigo. Yo estoy todavía dispuesto, aunque llegue de sorpresa, ¿ok? Pero nada, hoy tenemos un programa especial. Hoy tengo a El Amor de Mi Vida. ¡Ay, vieja colorada! ¡Ay, que no sabías que era El Amor de Tu Vida! Me dijeron que vos tenías muchas mujeres atrás tuyos. Así que yo soy la más importante porque soy la más hermosa, ¿no? Oye, no, espérate. ¿Cómo que varias mujeres? No, yo soy el único. No, pero a mí me han dicho que vos sos muy mujeriego, que tenés muchas mujeres atrás tuyos. ¿Qué? ¿Cómo es eso? Me están diciendo que yo soy tu amor. No me digas que Yenboy hasta está con los chismecitos, eso de mentira que él hace. Ah, sí, lo más chusma que hay es Yenboy. Sí, sí, me dijo. Me dijo que vos tenías una mujer en cada puerto. Dicen que acá en Montevideo. Acá en Montevideo, en el puerto de Montevideo. Me dijeron en el puerto de Madrid, en el puerto de Estados Unidos. No sé, en todos los puertos tenés una mujer. Me dijeron. No, no, espérate, espérate. Deja que Yenboy llegue de Ecuador, que vamos a tener que hacer unas solas con el compadre, con él. Ya tú vas a ver, ya tú vas a ver. Aquí va a pasar algo. Ponerle los puntos. Che, qué lindo se fue al aniversario del Cedillo. Yo también lo miro al Cedillo y miro al Yenboy. Ay, qué alegre que el Cedillo vive metido en una nave espacial y mira a todas partes. Y voy a decir también algo. También el Diego Cedillo, el Cristian y todo ese. Bueno, las chicas no, las chicas son hermosísimas. Pero Dieguito y el Cristian y también son unos ineptos porque invitaron a Yenboy y también se olvidaron de mí. No, no, no. Esto es increíble. Qué terrible, qué terrible. Decime, ¿de quién es la casa? Esa casa que está allí atrás tuyo, ¿es tuya también? Oye, no, espérate. Yo estoy aquí desde las oficinas. Esto es un complejo de oficinas. Y lo que tú ves allá atrás son otras oficinas de otras personalidades que también tienen sus negocios por acá. Yo pensé que era tuyo porque digo, qué lindo fondo que tiene ahí atrás. Ay, me encanta. Claro, claro. Aquí hacemos lo mejor, lo mejor para todos ustedes. Así que, pero nada, vamos a lo que vinimos. Vamos a lo que vinimos. Ok, Jacinta, por primera vez eres entrevistada en un programa internacional como este. Gracias. Bueno, no quiero decir a solas con Yenboy, porque yo sé que el programa se llama a solas con Yenboy, pero estás hoy a solas con el compadre. Lástima que no estás más cerca. Con el frío que hace acá en Uruguay, tendrías que estar acá cerca. Ahí sí, estarías a solas conmigo. Eso lo vamos a resolver. Ahora, te quiero preguntar algo. Sí. Washington, ¿te guarda en un cajón oscuro como Yenboy hace conmigo o él tiene un lugar especial para ti? Me encierra en el baño cada vez que, cuando estamos haciendo el programa, cuando no quiere que yo salga, me dice, mirá, mirá, anda al baño, mirá, se está goteando la cisterna, está goteando la canilla. Yo como una tonta, como una boba voy y de repente, pa, me cierra la puerta con llave. Ay, sí, sí, la verdad que los tienes. Y a vos te tienen dentro de un cajón. ¿Será porque sos de madera, no? Por eso te pides dentro de un cajón. Sí, yo tengo todo de madera, los brazos, los pies, la cabeza, todo es de madera. Ah, mira. Todo de madera. Este, la producción como se ríe por allá. Bueno, eh, bueno, pero. La sonrisa que tenés, me enloquecés, me volvés loca, bombón, cuando te veo con esa risa. Ah, gracias, gracias, gracias. Pero la pregunta, cuando, cuando él te encierra en el baño, tú te quedas en el baño hasta que él te vuelva a sacarlo. O sea, que tú me quieres decir a mí que tú estuviste en el baño antes de estar en esta entrevista. No, 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 ahora él salió y yo agarré a patada la puerta y la pude abrir. Pero la verdad que es impresionante, impresionante. Además es un inepto, no sabe ni conducir el programa. Cuando habla parece que te vayan a papas la boca, no tiene gracia para nada. Y no me deja ser la conductora principal a mí, no entiendo, no lo entiendo. No, esto tiene que cambiar, esto no puede, esto no puede suceder. Esta gente piensa que jugando a las redes sociales van a llegar arriba y lo que hacen es hundirse. Porque si Jemboy me hace, si Jemboy hace un podcast con el compadre todos los días, ya hoy él estuviera monetizando el canal. Pero mira, ¿qué es lo que hace? Tiene, yéndose de viaje. No, 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 esto es increíble. Sí, nosotros vamos a hacernos virales en el día de hoy, cuando sale el día de hoy. Sí, porque todo el mundo nos va a mirar y nos va a poner me gusta y me gusta y me gusta. Si nosotros somos más importantes, tendríamos que correr a esta gente, ¿no? Nosotros tendríamos que estar a cargo de los canales. Yo en Uruguay y vos ahí en los Estados Unidos de Norteamérica. Claro, así mismo. Oye, hashtag, no sé, pero producción, no hay nadie conectado, ¿verdad, producción? ¡Hacktags corran estos inútiles! ¡Hacktags estamos viral! ¡Hacktags estamos viral hoy aquí! Yo no sé si cometimos el error, pero nada, cosas que vamos a resolver ya mismo. Sí, te voy a hacer una pregunta antes que siga. ¿Por qué si hace calor estás con la campera? ¿Estarás sudando o te estarás chorreando? No, lo que pasa es que aquí en la oficina se hace frío. Aquí en la oficina se hace frío. ¿Por qué en el aire acondicionado? Sí, sí, sí. No, no, a mí, yo sí, yo sufro de frío. Yo no soy como Jim Boy que puede meterse en una piscina llena de hielo. Ese hombre sí es frío de verdad, ¿oíste? Ese no quiere a nadie. Pero frío por dentro, sobre todo, no por fuera. Ah, sí, muy calculador. Sí, no es, sí, calcula. Oye, tú tienes todo, tú puedes describir a Jim Boy correctamente. Bien calculador. La verdad que sí. Tenés que separarte. Tenés que separarte de ser independiente. Él tendría que haber sacado un boleto de ida y no de vuelta. Que no vuelva más a los Estados Unidos. Que se quede allá en el Ecuador con el sedillo volando por la nave espacial. Y que la nave espacial vaya a la Antártida y que se le empantane allá a la Antártida y que después le vuelva acá. Oye, no, ellos tienen que explicarme qué es eso de, 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 qué es eso, Diego. Explícame eso, que si la nave espacial. Oye, no, no, esta gente le gusta jugar con el público. En serio. Creyendo que si en extraterrestre, que si, no, que, porque, porque no hablan del compadre, ah, porque no cogen un programa y dicen, ah, el compadre hoy estuvo hablando con un doña, eso no lo van a hacer, ¿me entiendes? No sé, van a ver a, a, a Neymar o, o no sé, a Messi por ahí, dándole patada a la pelota y ya rápido están hablando de él. No, no, eso está. Te valoran poco, te valoran poco, perdóname que le dé púa, pero te valoran poco. Andá pensando, pensate mudarte acá al Uruguay conmigo, vení, vení, nosotros manejamos el canal de Buen Fin de TV. Yo le doy una buena patadita a Washington y lo saco de acá, y bueno, y vos tú sí conmigo. el programa Momentos TV se llama el programa ahora dentro de Buen Fin Momentos TV, así es ¿Qué momento que pasaría contigo acá mi churro? Churro le decimos a los no sé si en Estados Unidos le dicen churro a los que son lindos ¿Sabías eso o no? Bueno ¿Vos sos un churro? En Puerto Rico Oye, en Puerto Rico el churro es otra cosa es otra cosa De comer Y tiene que ver con algo que se descarga en el baño ¡Ah! ¡Qué horrible! ¡Qué ordinario! Sí, no, en serio ¡Qué ordinario! Para las personas que nos están viendo en todo el mundo, por lo menos la gente del Caribe, churro en Sudamérica significa buen mozo, ¿ok? Pero para nosotros es lo que donde se deposita ¿Ok? ¿Dónde duele Acá los churros ¿Dónde duele doña Jacinta? ¡Ay, Dios mío! Se me pagaron Acá los churros se comen Acá son de comida son de masa entreverada con sal y con azúcar y son larguitos se comen los churros ¡Ay, Dios mío! Nada que ver una cosa con la otra ¡Qué diferente! Bueno, sí, aquí también están los churros esos que se comen eso sí es bonito eso sí me encantan los churros los churros mexicanos y los cubanos esos son los mejores aquí pero... Sí, te voy a confesar una cosa discúlpame pero después de todo yo sé que vos sos muy lindo y que me gustás y todo pero qué churro que está el Gen Boy ¿eh? los tengo yo tengo un póster de Gen Boy en los pies de la cama y te digo qué lindo que está el Gen Boy disculpame que te lo diga yo sé te vas a dejar conmigo pero está lindo el Gen Boy a mí me gusta yo no tengo problema ¿viste? el que va a tener problema es con la señora de él que tú sabes que él está casado ¿verdad? Bueno, que bueno que lo compartan que lo compartan que no hay nada ni problema yo no soy celosa no soy celosa no, este Gen Boy esto es un personaje yo creo que Gen Boy se ganó el premio Nobel de la inocencia ay, pero tiene linda cara ¿no? a mí no me gustaba cuando tenía el pelo largo a mí no me gustaba como le quedaba no, a mí tampoco ahí sí era un charro ahí sí era un churro de verdad a mí me gusta con el pelo corto me acuerdo me acuerdo me acuerdo de la canción que cantaba de los muñecos que estabas vos y había otros muñecos había un dragón una muñequita con dos colitas y todo él le cantó una canción que no me acuerdo cómo era con las guitarras ¿te acordás cómo era? ah, sí, sí me encantaba sí, claro, claro quiero rock quiero rock quiero rock quiero rock no le vayas a decir nada que yo te dije que me gustaba que estaba bueno no digas eso no, tranquilo de hecho cuando producción edite este video por favor no pongan esta por favor producción no pongan esta parte qué bueno que puedo confiar en vos que podés ser mi confidente pero no te pongas celosa porque vos en el fondo bien en el fondo sos lindo bueno, bueno ok, Jacinta vamos con la próxima ahora sí vamos a conocerte porque el público quiere conocerte y todo eso Jacinta ¿qué es lo que te hace a ti ser especial en Uruguay? lo que me hace ser especial bueno, que soy en primer lugar porque soy una mujer muy linda una mujer muy reconocida una mujer que que ha cuidado a su nieto a Washington desde chiquito y que lo ha creado bastante bien él es un poquito menso pero bueno pero lo ha cuidado bastante bien y otra de las características que tiene que ser yo soy muy solidaria también cuando ando por las calles ando con galletitas dándole a los perros abandonados soy una muy buena mujer además de ser preciosa cuando yo paso por la calle vos no sabés cómo me silban los tipos qué mujer más hermosa yo mi juventud era preciosa pero lo sigo siendo eso es una de las características tengo buena la mejor la más buena y la más linda esas son mis características ok, ok y cuéntanos un poquito cómo eres en la cocina en la cocina soy un desastre quise hacer pan casero el otro día y me salió crudo adentro unos qué unos qué unos qué unos qué me hice unos panes caseros pan casero pancita ¿sabes qué pan? y me salió crudo adentro me salió todo crudo no se cocinó horrible me salieron quizás quise hacer unos unos buñuelos no sé si ahí conocen lo que son buñuelos sí, sí, sí los que son y me salen no me salen redondos me salen cuadrados rectangulares de cualquier forma soy un desastre cocinando horrible horrible cada vez que le sirvo la comida a mi nieto me dice mirá, mirá, mirá para el costado miro para el costado de repente desaparece toda la comida yo no sé si se la come o la tira por el caño pero no, 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 no no le pego a una no cocino no, 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 no prefiero comprar un delivery oh, por el caño wow por el caño no sé qué es el caño para ustedes pero el caño sí, no, no yo sí sé lo que es me imagino que es lo que va después del baño para afuera ¿verdad? porque acá hay que tener mucho cuidado porque hay palabras que para ustedes pueden significar una cosa y para nosotros otra no, claro no, pero eso sí para nosotros el caño ya tú sabes donde donde el agua huele a caño ok el que entiende entiende sí, sí, sí me imagino que entenderán entonces no cocina doña Jacinta como yo esperaba ay, así que no te vas a poder casar conmigo porque la verdad viviremos a delivery delivery pero yo no sé cocinar horrible me sale la comida tú sabes que están estos reality show de chef y todo eso pero vamos a contratar a las personas que no saben cocinar esas personas que no saben cocinar los vamos a encerrar en la cocina y vamos a sacar a la persona que peor cocina de poco a poco hasta que ¿vos crees que yo me anote ahí? hasta que hasta que gane porque yo sé que toda la comida va a saber mala pero por lo menos una de todas las malísimas comidas que vamos a a saborear allí por lo menos una tiene que saber buena ok así que vamos a hacer un tough in chef ok así mismo un tough in chef y lo van a hacer ahí en Estados Unidos y vos crees que yo viaje no no lo podemos hacer en Uruguay lo podemos hacer en Ecuador no sé en algún lugar lo vamos a hacer en algún lugar ¿y cuál es el premio que tiene el que gane? ¿qué gana? ¿un viaje? bueno vamos a ver puede ser un viaje o puede ser un una estadía conmigo en el cajón eso no eso no se lo eso no se lo gana todo el mundo ah no 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 claro que no además me dijeron que vos tenés bastante plata así que vos si tenés plata no hay ningún problema yo voy yo voy ¿tú te crees tú te crees que yo voy a usar mi dinero en comprar casa y carro y todo eso mejor yo dejo las deudas para Jimbo y yo guardo mi dinero mi seguro social yo lo guardo y en mi cajón exacto y en mi cajón hacemos de todo allí se hace de todo ahí hasta con las luces apagadas podemos hacer lo inimaginable ay me parece que te estás pasando te estás sobrepasando con una muchacha inocente como yo no pero ahí los buñuelos te van a quedar delicioso ¿oíste? ay producción te estás pasando te estás pasando ay me asombrás me asombrás con esas cosas vea que yo soy una mujer decente oye así decía Washington que él era un hombre decente y mira mira dónde te tiene durmiendo en un baño yo por lo menos te voy a dar un cajón el día que llego y me pongo en el baño a mí te estás pasando te estás pasando te estás pasando mira que yo soy una muchachita inocente no me hables con doble sentido no me hables con doble sentido bueno ok Jacinta aquí la gente quiere saber algo que nosotros las personas mayores no nos gusta hablar mucho de esto a ver en qué año nació doña Jacinta hace tantos años que que no sé que ni cuando nací sacá la cuenta tengo 85 85 años déjame ver déjame ver una idea pudiste conocer a la reina Isabel cuando tenía 15 años si la conocí la conocí pobrecita ahora se busca más acá yo salí un poquito más fuerte que ella o sea que tienes sañitos ahí tú tienes bastante sañitos si no parezco porque no me hago cirugía pero nací con este puto es precioso como de viste como de porcelana pero no me hago cirugías me me dijeron que me hiciera cirugía no me hice de acá no me hice de acá de ningún lado soy totalmente natural ok natural y sin buñuelos ok no eso es bueno eso es bueno saber a mí no me gustan artificiales yo soy natural soy una preciosura si tengo 85 años no sé sacar la cuenta porque a mí en matemática me iba horrible en el liceo no sé no sé hace 85 años atrás nací hace 85 años atrás naciste o sea que tú naciste en el 1930 no en el 1930 por ahí 33 por ahí ah y vos cuántos años tenés no me digas que vos tenés no no 15 años porque no te lo cree nadie yo no 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 yo lo mío es el triple de lo que tú tienes pa muchachos que sos matusalén no recuerda que yo soy una leyenda ok así que eh sí y tú te crees que James Boy es el único que me ha puesto la mano por detrás no 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 si no no tendrás como 120 años entonces más o menos un poco más un poco más ay mijo qué raro que sos sos inmortal algo así algo así y y y funciona ok y funciona para las redes sociales porque hay gente que que como James Boy y Washington que nos embotellan en un cajón o en el baño pero mira hoy estamos haciendo lo que ellos nos hacen qué está haciendo Washington no sé la verdad que hemos hablado hemos hablado de James Boy sabes hemos saltado el programa el programa de James Boy hablando de James Boy pero el Washington qué diablo está haciendo Washington hoy mira Washington se fue para el shopping de acá de Maldonado Maldonado es una ciudad entre el Uruguay se fue con sus amigos este y me dejó acá en casa aburrida acá está por llover está con tremendo frío les cuento que Washington es profesor trabaja todos los días de lunes a viernes y los fines de semana aprovecha a vagar a vagar y a vagar y no me ayudan nada tengo un hambre tengo el estómago pegado del hambre que tengo y no me dejó ni siquiera un pedazo de pan para comer no sé qué voy a hacer y nosotros estamos a fin de mes y no tengo nada de plata porque se me gastó la jubilación no sé qué hacer ay bendito no no es terrible es peor que Shembon peor que Shembon todavía esta juventud de hoy en día no se dedican a los ancianos de verdad que eso es terrible Washington de juventud no tiene nada porque tiene 48 años pero digamos que sí juventud sí pero para nosotros jóvenes para nosotros jóvenes ¿me entiende? porque mira él prefiere poner una foto de unos perritos que necesitan dueños en las redes sociales y que acordarse que tiene una señora dentro del baño esperando no 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 increíble increíble encima que no sé cocinar tengo ahí un paquete de harina un paquete de fideos pero no tengo que hacer el tuco no tengo nada no sé qué voy a comer comeré fideos crudos no sé hasta que venga y no me dijo ni la hora que va a venir se pone a vaca terrible será que está buscando novia capaz por eso no me dice nada porque es un solterón tiene 48 años y está solterón que se consiga de una vez una mujer y que me deje sola pero que me deje con plata también ¿cómo es eso? espérate espérate tú me estás diciendo a mí aquí en este programa en exclusiva que Washington está buscando novia sí y dice que se va a ir a Estados Unidos a buscarse una novia que es Jim Boyne porque él es muy amigo de Jim Boyne el otro día le escribió un mensaje le dice conseguime alguna novia norteamericana pero que tenga plata también muy interesado por el dinero él es muy afanoso por el dinero no, no, no eso no sirve así eso no sirve así horrible, horrible no, estos muchachos hay que hacer algo pero nada hoy es un día diferente porque hoy estamos con doña Jacinta la única presentadora que ha levantado buen fin de hecho mira hermosa la gente piensa que Washington ha levantado la página y lo ha levantado esta señora solita y Washington ni le da crédito ni le da crédito no, no me da no está muy bien lo que estás haciendo porque estás mostrándole a todo el mundo a todos los de Estados Unidos que están mirando Ecuador, Uruguay, Perú donde sea que yo soy la que inauguré el canal de YouTube de Buen Fin de TV y nunca lo ha dicho él se saca crédito y eso me tiene un poco angustiada porque si no fuera por vos que me estás haciendo esta entrevista esto nunca se sabría terrible terrible me hace llorar esto me emociona me emociona no, no, no esto no sirve así bueno doña Jacinta sí cuántos años lleva Buen Fin de al aire mira Buen Fin de comenzó en el año 2021 con la pandemia pero el programa Momento es Buen Fin de es era un programa después el canal se transformó en Buen Fin de se llama Buen Fin de TV y dentro de ese canal estuvo Momento TV que ahora es lo que estamos haciendo en la tercera temporada o sea es un canal de YouTube que la verdad que ha costado los suscriptores la gente no se suscribe hay que hacer un trabajo pedirle por favor suscríbete suscríbete y ahora tenemos 1600 seguidores suscriptores ha aumentado mucho tiempo tuvimos con 400 suscriptores y ahora no sé si será por mi cara hermosa o por algo que empezaron a aumentar a aumentar los seguidores los suscriptores pero cuesta cuesta mira que cuesta y teniendo una señora hermosa así como tú con esas gafas oye mira producción producción ponme a Jacinta de nuevo que quiero verle las gafas quiero ver si le puedo ojear los ojos de ella no no qué linda qué hermosura y eso es lo que hace eso es lo que hace que las páginas crezcan Genboy quiero que sepas algo ya puedes venir acá producción Genboy yo quiero que sepas algo y esto va para ti estos programas sin nosotros son nada ok igual que para Washington estos programas tenemos que hacerlos nosotros ustedes se jaltan yendo a las emisoras de radio viajando yéndose de shopping saliendo con sus mujeres no sé ustedes tienen que dejarnos a nosotros hacer esto ok por qué porque esto es lo que levanta al público esto es lo que es más mira producción desde que empezamos producción se está riendo eso quiere decir que el programa está bueno ah este Jacinta qué bueno qué bueno está bien está bueno que se rían con nosotros pero que no se rían de nosotros no se están riendo claro mira ahí está la productora que ya casi puede hablar de todo lo que se ha reído los 30 minutos que llevamos aquí grabando ay me encanta me encanta un beso a todos los productores de este programa de este prestigioso canal y bueno que algún día me van a ver cuando yo me case con el compadre ahí bueno los voy a invitar a todos los voy a invitar a todos al casamiento claro que sí claro que sí bueno Jacinta ahora vamos a lo otro desde 2021 Buen Fin de TV está largo ahora en toda esta trayectoria yo sé que han pasado muchísimos presentadores sacando aparte a Washington pero han pasado muchísimos presentadores hoy en día todos ustedes yo he visto que todos ustedes tienen una buena amistad de hecho te he visto haciendo obras de teatro exactamente eso me ha gustado háblanos un poquito de esas obras de teatro con Doña Pirucha que esa es mi ex mujer porque como renunció a Buen Fin de yo le dije ya conmigo no vas para más ningún lado la maestra Pirucha bien como dijo el compadre el programa empezó con Leonel Lourdes y la maestra Pirucha en la primera temporada en la segunda temporada tuvimos a Lilian Lilian era otra conductora en la tercera temporada tuvimos a Alexandre y Estelita Brasil que es muy conocida por Coctal en Uruguay estuvo en la segunda y la tercera y está en Momentos TV si hacemos teatro y este viernes que viene en el Uruguay vamos a hacer la obra de teatro que se llama Una Escuela de Locura está la maestra Pirucha está la niña Tefi y estoy yo que bueno que se trata de una situación de que estamos dentro de una clase bueno y ahí sucede la locura interacción entre la maestra con las alumnas yo soy una estudiante que no pudo terminar la escuela y que bueno ahora estoy yendo a la escuela para terminarla y es muy muy graciosa en el lugar que vamos a estar en Latu es un lugar muy grande galpones grandes que están en la entrada de Montevideo y que bueno que se va a llenar de gente entonces hicimos teatro hace dos años atrás tres funciones estuvimos cerca de la calle principal avenida principal de Montevideo 18 de julio también lo hicimos en un liceo en Toledo en Canelones en la UTU de Maldonado entonces hemos tenido una muy buena repercusión y sobre todo la gente se ríe más conmigo que con los otros pero bueno la maestra Pirucha es graciosa y tequi también pero acá la principal protagonista es Jacinta y Washington bueno acá no tiene nada que ver Washington no corta ni pincha pero bueno no pero es que a mí me dicen que Washington ni siquiera va a esas obras de teatro que falta de respeto que falta de respeto que falta de respeto ni Washington ni Lourdes ni Lionel van a ver a Pirucha a Tefi y a Jacinta yo no sé por qué me parece que no tienen envidia me parece y yo me imagino que si yo voy a Uruguay a participar en esa obra Jim Boyd también suspira por su ausencia ah sí ni que hablar vos tendrías que estar actuando vos harías de mi marido acá en la obra de mi marido de hecho de hecho ahora que nosotros estamos en vivo él debiera por lo menos si él está en el aeropuerto en este momento canto desgraciado por lo menos envía un mensaje por aquí en los comentarios de que voy a nada ni siquiera un saludito a doña Jacinta oye ya me estoy molestando increíble increíble me parece que no les importara yo quiero el público que nos está viendo hoy dejen en la caja de comentarios que ustedes prefieren vamos a hacer boycott a Jim Boyd y a Washington para que nos dejen a nosotros o o quieren que por lo menos una vez al mes estemos yo y Jacinta aquí en este podcast ustedes lo deciden si ustedes lo quieren pues lo haremos y no importa podemos estar en buen finde o acá en un límite pero lo importante es lo que ustedes quieran ok marquen que sí marquen que sí marquen marquen yo no quiero comenten comenten influenciar en la decisión pero pongan sí 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 todos sí algo que te quiero decir este doña Jacinta sí querido hemos hablado de Jim Boyd y hemos hablado de Washington tú dejarías a Washington solo por la eternidad o tú sientes que él sin ti no es nada mira él me parece que ese no es nada porque es un inútil no sabe hacer nada y a mí me parece que yo doy el igualito tiene que estar por la eternidad contigo porque no sabe ni cocinar ni un huevo frito nada nada de nada son incapaces horrible y Washington también que comente que no ha dicho tampoco nada bueno sí por ahí yo creo que hay comentarios de Washington por ahí es que no lo que pasa es que él está en clase él está en clase se hace que trabaja pero mira mira cómo son las cosas mira cómo son las cosas mientras él está trabajando una de sus personajes está aquí entonces tú sí puedes hacerlo todo aunque te queden mal los buñuelos y el pan crudo pero puedes estar aquí sí ay no sigas diciendo que me queda mal los buñuelos me hace sentir mal voy a ver si aprendo a cocinar porque si no una vergüenza capaz que vos venís y mordés el pan y te quedás sin dientes entonces no 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 perdona 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 no 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 uno en el aeropuerto y el otro dando clase esto es increíble mira pero lo bueno es que nosotros estamos solos que te puedo mirar a los ojos que te puedo decir que sos precioso que te puedo decir que me encanta ese pelito que tenés esas orejas esas narines y me lo pinté los otros días viste me lo pinté claro sos un muñeco déjame decirte sos un muñeco yo me pinté yo me pinté el pelo blanco yo me pinté el pelo blanco para que para que no se me vieran las canas ok así que claro claro sos un muñeco sos un muñeco precioso ya tú sabes ya tú sabes ya tú sabes pero nada Jacinta algo más que nosotros que nos puedas dar a nosotros detalles ya sé que tienen una hora también más adelante cuáles son cuáles son tus proyectos o cuáles son los nuevos proyectos de buen fin de este año buen fin de TV buen fin de TV buen fin de TV buen fin de TV es el canal y el programa Momento TV este año le hicimos un cambiecito a Momento TV porque ahora mostramos unos emoticones no sé si sabéis lo que son los emoticones esas caritas y bueno cuando van los invitados le mostramos Estelita muestra una imagen yo la otra el invitado tiene que elegir una de las imágenes y detrás de cada imagen hay una pregunta asociada al trabajo que él tiene por ejemplo la semana pasada el programa pasado tuvimos unos cantantes que tocaron la guitarra y cantaron uno de Cuba y uno de Uruguay porque en Uruguay hay muchos cubanos ahora y bueno y eligieron las preguntas y las preguntas tenían que ver con su carrera artística con la música con el canto y estuvo muy 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 bueno es uno de los cambios que tenemos y bueno y tratá de terminar este año con Momento TV le dimos una pausa a Buen Finde porque hay gente que no entiende es como un entrevero Buen Finde TV se llama El Canal pero dentro de Buen Finde TV había un programa que se llamaba Buen Finde nada más que duró tres años este año le dimos una pausa a Buen Finde y arrancamos con Momento TV y la idea es tratar de terminar nos encantaría hacer más cosas pero vieron mi nieto tiene poco tiempo porque trabaja todos los días y no me quiere dejar manejar a la computadora y manejar el programa yo sola y ese es el gran error que él está cometiendo y la gran injusticia porque él piensa que yo no soy capaz de hacerlo entonces no hacemos más programas por eso si no estamos haciendo miles de programas y cómo y cómo tú haces para poder conectarte si y no sé ahora no sé cómo hice metí dedo ahí ustedes me mandaron un link metí un dedo ahí no podía entrar metí el otro dedo y pude entrar no sé así al tantillo porque la verdad que no manejo mucho las redes entonces eso me hace totalmente dependiente de mi nieto pero voy a prometo que voy a empezar a manejar las redes yo sola y escondidas voy a hacer programas diferentes a escondidas de Washington para que no me arrete es que hay que hacerlo hay que hacerlo porque eso de de estar encerrado en el baño es como que muy apestoso oíste y perdonando la expresión yo no sé si es que Washington no lo deja limpio o algo así pero no se ve saludable que pongan a una doñita como doña Jacinta en el baño tú duermes tú duermes en el baño a veces no a veces me saca me saca él me encierra en el baño cuando cuando me dice cuando yo dice que a veces me pongo un poco molesta dice que grito demasiado cosa que no porque yo tengo un volumen de bajo un volumen bajo de voz y me dice que yo grito entonces me encierra pero además me deja salir me deja dar una vueltita y bueno cuando molesto mucho me dice que me que me vaya para el baño y bueno me cierra con llave pero bueno ahora está quedando regalado ahora está quedando pegado todo el mundo está viendo y bueno y ahora esto no lo va a hacer más porque esto está saliendo en vivo y lo está mirando toda la gente así que Washington no me vas a encerrar más y al y al y al compadre tampoco lo van a encerrar más porque está dejando delatado a Jemboy que lo vive dejando encerrado como si fuera muñeco de cartón no sé que lo mete dentro de una caja no puede ser bueno ahí ahí está damas y caballero doña Jacinta doña Jacinta eh tienes un facebook personal tuyo o tampoco tampoco te dejan no me dejan no 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 es increíble Washington cuando yo llegue a Uruguay mira tú ves esta mano esta mano es de madera si yo te doy con esta mano en la cabeza te va a doler más que 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 cualquiera no deja deja mira si le das con la mano esa a la cabeza capaz que se le arregla las ideas porque tiene la cabeza no es que la idea de yo darle con esta mano en la cabeza es después hacerle así también en la cara a ver si se le arregla todo no ya tú verás ya tú verás a él se le tiene que arreglar las cosas de una y si eso gracias compadre por querer colaborar conmigo yo pienso que mi nieto después de esto de la amenaza que le acabas de hacer que le vas a dar un tortazo ahí va a comprender y va a entender no deja deja que cuando salgas de la escuela yo estoy completamente seguro que él va a llegar a la casa a ver este programa y y también yo creo que Jim Boy también está viendo él no está viendo él no está viendo porque él no es él no es cualquier cosa ok no tiene miedo ya no tiene miedo nos revelamos no tiene miedo no no bueno déjenme saber producción estamos todavía por aquí producción por favor producción ay nos dejaron solas bueno yo creo que producción bueno bueno no tienes redes sociales entonces la única manera de saber de ti es a través de Buen Fin de TV Buen Fin de TV en el YouTube en el en el Facebook es Buen Fin de Washington mira si será egocéntrico que para mirarlo en Facebook tiene que el nombre de Facebook se llama Buen Fin de Washington increíble que egocentrismo y el otro también está Buen Fin de TV en Instagram por ahí se pueden comunicar conmigo ok ahí lo tienen nada más el caballero así que nada eh doña Jacinta para mí ha sido un honor y un halago haberte tenido aquí me hubiera gustado tenerte aquí al lado mío porque yo sé que allá hace frío y aquí ahora mismo al lado mío en este en este estudio eh estuvieras disfrutando mejor ok con calor y con el calor y con el calor de tu amor exacto 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 producción no sé si puedes arreglar un momentito la cámara que me veo muy ay perfecto ok un aplauso que quiero darle un aplauso a la producción que lo han hecho muy bien esta noche así que eso aplauso ahí está Marangeli la hermana de Genboy yo sé que oye Marangeli es tremenda persona saludos saludos muy buena la hermana de Genboy Genboy debería aprender de ella ella que no se parece en nada Genboy exacto ella que hace todo con un solo brazo me entiende Genboy no Genboy que puede caminar y usar las dos manos ella no ella todo lo que estamos haciendo aquí lo hace con una sola mano así que Genboy tienes que aprender mucho de tu hermana ok así que vamos a ver si te arreglas ok vamos a ver si te arreglas bueno ya saben sigan a buen fin muy pronto vamos a ver si vamos a obligar a doña Jacinta a que tenga sus redes sociales bueno su obra de teatro muy pronto ahí le vamos a dar información en las plataformas sociales ok así que ya que de junio 7 de junio 7 de junio algo más que quiera decir para despedir y no darle las gracias a ustedes por la invitación gracias al compadre gracias porque se acordó de mí yo sé que él está enamorado profundamente de mí por eso me me llamó y quería ver esta hermosa cara entonces bueno muchísimas gracias un beso a todos los Estados Unidos Ecuador y a todo el mundo que está mirando este programa espectacular que lo mira mucha gente un beso grande muy bien me despido desde la República Oriental del Uruguay un hermoso país que quiero que algún día conozca muy bien claro que sí vamos a ir oye fíjate que Gemboy es tan inecto que le ha dicho a doña Jacinta que íbamos a ir como cuatro veces a Uruguay y las cuatro veces que era el viaje Gemboy mira a ver arréglate ok arréglate Jacinta antes de ir enviarle un mensaje a estos estos condenaditos de Ecuador también que que están de aniversario este próximo fin de semana así que producción ponme a Jacinta en cámara completa para que ya les envíe un saludito y y otra cosa si aparece alguien que quiera que yo vaya a Ecuador envíenme el dinero que yo mañana me voy si aparece alguien que me ayude llegar a a Ecuador ok así que doña Jacinta por favor bueno mando un beso grande un saludo a Diego Cerillo allá en el Ecuador donde va a estar también Gemboy por ese aniversario si no me equivoco quinto aniversario ¿no? cuarto 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 bueno le estoy augurando que va a tener muchos años más bueno un abrazo grande Cerillo mi amigo Cerillo fue mi novio hace unos años atrás virtualmente y bueno se está enterando acá el público Cerillo fue mi novio virtualmente bueno después nos terminamos dejando pero bueno le mando un beso grande lástima que tampoco me mandó ni siquiera un pasaje para ir a verlo y feliz aniversario feliz aniversario a los que miran aquí me estoy enterando ahora yo esas cosas no las sabían nunca te dijo ay que cosa increíble bueno nada me imagino que me lo estás diciendo porque como dije que ahorita también yo estaba detrás de de Pirucha pues me imagino pues me lo estás diciendo por eso ¿verdad? yo le voy a mandar un beso tuyo a Pirucha le voy a decir que vos la querés mucho a Pirucha que le mandas un beso yo le digo a Pirucha ok de hecho vamos a ver si la invitamos pronto también aquí a este podcast a ver si si hacemos algo ok antes que nada hablando de aniversario estamos hablando de aniversario de adquisito nomás no nos podemos olvidar que yo yo soy presentador de Tomatum Break ok y en Tomatum Break estamos de 5 años de aniversario feliz aniversario nosotros estamos haciendo una lista de invitados escuchen bien estamos haciendo una lista de invitados porque queremos que todo el que participó alguna vez en Tomatum Break se dé la vuelta aquí donde nosotros lo vamos a celebrar en septiembre ok en septiembre vamos a invitar a todos yo sé que no muchos van a poder estar pero nosotros vamos a estar haciendo como una pequeña gira en diferentes lugares no podemos decir dónde van a ser pero sí vamos a estar haciendo algunas pequeñas giras donde vamos a estar a lo mejor reencontrándonos con algunos de esos invitados porque hay que reconocer que la gran mayoría de los invitados ha sido en modo pandémico como estamos hoy en día aquí me tienen aislado aquí solito Jacinta todavía la tienen aislada Jacinta la pregunta mía donde tú estás ahora mismo es el baño o la cocina no es muy lindo para hacer el baño este es el comedor ok no me pude escapar del baño y me vine para el comedor porque hace mucho frío dentro del baño por eso estoy acá ok ok no es que yo creo es que me parecía que la parte de atrás era parte del baño pero no es que no veo bien tú sabes la edad que tengo me dificulta así que cinco años tomate un break próximo martes no se lo pueden perder así que nada síganos en las redes sociales y nos veremos en una próxima ocasión si es que lo permite Yembo y que yo tenga un podcast aquí en Unlimited Producho les invito a que se suscriban nos regalen un like y que compartan este contenido y gracias a la producción por haberme permitido hacer este podcast ok así que Jacinta abrazo y muchos besos te quiero mucho hoy te condenas te quiero mucho chau ahí está chau 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 Gracias por ver el video.